lo que mi gente bonita bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de máquinas tragamonedas dos torres y media ahí está ya saben vamos a ver cómo hacer aquí nuestra apuesta de 3500 pezitos vamos a ver cómo nos va y pues ya saben empezar a hacer que se aprieten que se aprieten aquí las las monedas para que cuando aventemos una muevan todo todo va ahí está vamos a ver vamos a ver cómo nos va aquí de este lado ojalá que también buena si no también de este lado que aprieten que aprieten la alfombra de monedas excelente a ver aquí a ver cayeron no cayeron bien por eso no movió nada qué le está pasando allá atrás que no caen bien bien miren nosotros vamos a dejarla descansar tantito porque ni una ni una qué pasó a ver ahí está ya sí cayeron bien ya ya está ya está pensé que no había caído bien ninguna y miren acá otras dos bien esa también cae bien bueno la del medio que tiene un premiecito un premiecito de a 100 pesos que es muy bueno además de las atractivas monedas que tal hay genial con esto es bueno como que ya se empieza a mover la torre también eso super A ver, a este lado Como que Ahí está, esa sí cayó bien Miren, y avanza La torrecita del medio Avanza la torrecita Eso A ese también Uy, el de a 200 Bueno, por lo menos no se perdió, cayó por acá Y de aquí todavía se recupera De ahí Todavía se puede recuperar A ver No, no he visto que se muevan las torres No he visto Ahí está Ahí está Ahí está, ahora sí Se movió la base de la torre Pero no la torre Eso no me gusta porque puede que caiga hacia atrás Ahí está Ese billete sí ya Se va a perder El de a 200 se cayó acá Vamos a ver si sale Si no, pues ni modo Bien Vale Vale Uy, apenas Iba a caer bien A ver, esa Esa sí cayó muy bien Ahí va la torrecita del medio Que no pesa nada Y avanza Pero sí Pero sí Rápidamente Como no pesa nada Miren Vamos a ver si Que caigan bien A ver Se cayó bien Pero de este lado Los que caen de este lado Avanzan la torrecita Pero rápido 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 Vean Ahí va Va más Eso Miren Miren Les digo Que avanza bien rápido A ver ahí Ahí también avanzó Ya sabemos Que es lo que va A caer Primero El premio De a 100 Con todo Y torres Y monedas Ahí va Bien Ahí está Ya Cayó torrecita Y la torre de la derecha Se movió Pero fuerte Vamos a ver Si también se puede hacer Lo mismo con la de la izquierda Ahí está Ya, ya, ya Sí, sí, sí Ya Ya se logró mover Ahí está Ahí está Moviendo Hacia adelante Buena Está la de en medio Ya viene Vean Vean La de en medio Nada más le falta Un toquecito Un toquecito Y ya va a venir A ver Ahí No cayó Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí va Uy Uy Creí que caería en medio Pero todavía rodó más Puede ser ahí 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 está El baile De la mini Torre El bailecito Mírenla Mírenla Ahí Pobre Ya no sabe Que va a caer Ahí va Ahí va Ahí va Eso Con todas Estas monedas Con Absolutamente Todas Todas Las monedas Y Los billetitos Más bien El billete Que trae aquí Que pues Es buen Premio Hey Tenía buenas Monedas En realidad Buenas monedas Vamos a darle Eso Bien Vámonos Por esta Que está avanzando Pero si Recio 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 Si se dan cuenta Tiene la misma cantidad De premio Las torres 1500 Y 1500 Solo que ya está En 3 bolletes De 500 Y aquí está Un 1 de a 1000 En 1 de a 500 Bien Ahí van avanzando Las torres Van avanzando Y avanzan Muy bien Buen tiro Ya estoy agarrando El ritmo Bueno Gracias a ver Lo agarré Al principio Empecé muy frío Pero ahorita Ya Agarrando bien El ritmo Hasta con ese Tiro triple Que fue Muy muy bueno Ahí está Bien Eso Excelente Excelente Vámonos Más del lado Derecho Que se me hace Que le hacen Falta Moneditas Buena Ahí está Luego Luego Un tido Bueno También Excelente Bien Bien 2 de 3 2 de 4 3 de 2 de 3 Son las monedas que caen bien Cada vez caen mejor Cada vez caen mejor Y avanza toda la alfombra de monedas Claramente Están avanzando Muy rápido Y muy bien Vámonos por la derecha Que le agarramos al ritmo Eso Buena Ahí está Segundo premio También De 100 pesitos Ese tiro triple Estuvo rebueno Cayeron bien las 3 Y cada día Agarrándole Más maña A los billetitos A las torres Cada vez caen Mejor Recuerda Que cuando empezamos Cómo sufriamos Para que cayera una Y ahora Ya tenemos Mucho más dominada La técnica Ahí va Cayendo torres A la izquierda Haciendo bulto Tirando premio Muy bien A ver Que nos dio Otro Ah no Este fue un billete De a 50 Bueno Vamos a darle Bien Otro más Ahora sí Ya estamos En esa etapa En donde empiezan A caer Todos los billetes La lluvia de premios Ya la tenemos Aquí enfrente Y aquí justo Es donde se empieza A recuperar Lo invertido Justo Justo Ese Ahí va Vamos Vamos Bien 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 A ver del lado derecho Ahí van a caer ya Vamos a quedar del lado derecho Para que nos caigan esos premios Ahí está Ahí está Bien, hasta con todo y todo reavanza Oh, cayó otro más Y es uno de 200 200, muy bien Vamos a seguirle dando Continuamos 1, 2, 3 Bien Uff, está bien aquí De 100 pesitos Muy bien Muy bien Y justo inmediatamente después Cae el de 50 Espero que se haya visto Espero que no haya estorbado De verdad Pero aquí ya vienen otros dos Vamos a darle Bien Ya vienen, eh Ya vienen Pero si poco a poquito Ahí está Ah, su premio doble Con todo el premio doble Y la torre se movió Uff Bastante hacia adelante, eh Aquí está el premio doble Fue uno de a 50 Y uno de a 200 Muy bien Ahí está, eh Sigue Bien Ya la torre ya está bien enfrente Esta de la derecha, eh Ya está súper, súper enfrente Ya a punto de caer Vamos a ver esta de la izquierda Si la podemos avanzar más Porque luego Ahí es de verdad Donde se atoran Y pues no queremos eso Ahí va Ya se atoró A ver, vamos a ver No, no Si avanzó Si avanzó De igual manera Le voy a dar por la derecha Estos tiros Vamos a la izquierda Buena Se empieza a hacer la base De esta torre Espero que no se vaya para atrás Porque si no Se genera ese famosísimo Acordeón Se ponen en filas Se enfilan Se forman Vamos a ver Bien Vamos por otro más Eso Vamos dándole Vamos dándole Muy bien Sigue No sé si ya se atoró O Sigue avanzando esta torre A ver Ojalá que no se atore Porque luego me pide Muchísimas Muchísimas Más monedas Ahí está Vamos a dejar que descanse Y vámonos al lado derecho Tantito Bien Buenísima Bien Ahí va Azu 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 Ya están las dos torres Al filo Del abismo En el mero borde Y Buena Premio Doble Aquí está Mira Premio doble Vamos a mostrar Doscientos Y de a cien Vamos a guardarlos Y vamos a darle Eso Ya viene Ya viene Hasta me gustaría Echarle por los dos lados Para ver Si caen este Al mismo tiempo Estaría bien padre Eso De verdad Lo quisiera lograr Alguna vez Ahí está Vamos a darle Vamos a darle Va Buena Premios Premios Ya llegó la hora De los premios Muy bien Creo que fueron dos A ver Si Dos billetes Efectivamente De a cincuenta Pero ya no los voy a mostrar Tan así Porque las torres Ya están En total Riesgo De caer Ya están A punto De caer Las vamos A demoler Vamos a ver Tragamonedas El señor Demoledor De torres Ay perdón 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 Ahí está Vamos a darle Por acá Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Buena Vienen y vienen Viene Cuál caerá Primero Hagan sus apuestas Cuál caerá Primero Le vamos a estar tirando Uno y uno Unos por la derecha Y luego Otros por la izquierda Va Hagan sus apuestas Suspuestas Amigos Cuál creen Que va a caer Primero Ahí va Otra más Una Eso Muy bien Ahí va Uy 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 Ya están Súper cerca De caer Las dos Torres No puedo esperar Vamos a ver Cuál cae Primero Bien No Billete Yo ya no lo voy a Mostrar Porque puede que la Torre caiga No lo voy a No lo voy a Poder capturar Al 100 Buena Va Eso Las tres Las tres Cayeron muy bien A ver Son dos premios Que tenemos ya acá Son dos de a 50 Vamos a mostrarlos Rápido Aquí miren Para que no estorbe Dos de a 50 Vamos a darle Voy a ver si la de la derecha Se sigue moviendo Un tiro triple Y creo que ya No se mueve Ya no se mueve Porque para que ese tiro triple Haya caído bien Y no se haya movido La torre Es porque ahí Algo Algo pasó A ver Uy Ya la tenemos difícil Eh Ya la tenemos difícil Vamos a ver Con la de la derecha Bien Ah si ya se movió Como que giro Eh Como que giro A ver Vamos a ver Ah Ya se está deshaciendo La de la izquierda Ya se le está deshaciendo La base Buena Sigue cayendo premios La máquina Se puso Muy activa Uy Uy Vienen las dos Vienen las dos Vamos a ver Abajo hay un premio De 200 A ver Deje a ver Si lo saco Antes de que Caigan Va Rápidamente Aquí está Miren Aquí está Hasta con miedo Le enseño Porque las torres Ya están Mucho Muy cerca De caer Va Bien Eso Ahí está La torre De la derecha Cayó Muy bien Muy bien Ahí está Nos dio bastantes De sus monedas Y este premio De 500 Pero quedaron Las otras ahí Le voy a echar Tantito Nada más Para que se muevan Y pues ya saben Todo del lado izquierdo Y que caigan Los billetes De a 500 Pues solitos ¿No? O como ven Si quieren que caigan A cerrarle Bien Oh Buenas por estas monedas Muy bien A ver Ahí tienen que caer Ahí tienen que caer Buenos tiros Buenos tiros Igual La torre Está avanzando Ahí está Total A ver Voy a poner La cámara lenta Y voy a ver Como es que la torre Cae pero eso se quedan Creo que es porque Chojan contra el vidrio O algo así ¿Verdad? Debe de ser algo así Ahí está Ya el otro De a 500 Rápidamente Cayó Vamos a verlo Aquí está Lo guardamos Y vamos por el segundo Que quedó ahí Atorado Buena Bien Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya va a caer Ya va a caer Eso Uy Vean el bujón que le dio Y con ese ya Estuvo listo Para Tener nosotros Este de aquí Ahora si vamos Por el otro lado No se vayan No le adelanten Porque Probablemente Ya Caiga Va Vamos a darle Eso Ya va a venir Ya va a venir También Atentos Sigue aventando premios Ya está Súper Súper Cerca A ver Ahí está Miren aquí está El de a 100 Que me aventó Vamos a ver Vamos a guardarlo Ay 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 Uy Ya cayó Solita La torre Muy bien Ya estaba Juntando Moneras Acá Abajito Y creo Y creo que Ni vi La verdad Ya Es que Ya estaba Muy acá Estamos Muy de suerte Y pues A ver Este fue el que nos dio Y estos Miren Se quedaron ahí Los dos Pero ya Va a ser mucho más fácil Bajarlos de ahí Vámonos a evitar El acordeón Porque si no Se va a poner Muy difícil Bueno El de a 1000 Ya Ya estaba Ahí Ahí está Vamos a buscarlo Buena Por el de a 1000 Muy bien Eso Aquí está Miren Lo logramos Logramos A Carlos Y pues nada más Faltaría El billete De a 500 Vamos a echar Lo mejor posible Para evitar El En el acordeón Verdad Porque si sale eso No vamos a tardar Pero si bastante No No se empiece a hacer Acordeón Que no se empiece a hacer Ahí está Muy bien Vamos So Otro Otro más Buena Ya viene El de a 500 Ya está Demasiadísimo Cerca Aunque Aunque también El acordeón Está ya A punto De hacerse Miren Esa moneda Se quedó atorada Ahí está Carne Para el acordeón Pero ya Con esa Se aventó Muy bien El de a 500 Y pues ya Lo tenemos Prácticamente En la orilla A ver Acá se me da Monedas Buena Ahí está So Bien A ver Ahí cayeron más Ahí está Ya a un toquecito Pero a uno Nada más Hasta el otro Cayó De a 100 Y de a 500 Inmediatamente Muy buen juego Amigos Nos fue Muy muy bien Estuvo bueno Este juego Ya nada más Le voy a echar esto A ver si caigo Algunas que otras monedas Si no Pues ya Nos vamos A hacer La Famosísima Suma Ahí está Que juegue con eso Y pues tenemos Este billete De a 500 Y este de a 100 Y este juego Fue muy Muy rápido La verdad Estuvo muy emocionante Cayeron Demasiado Rápido Eso está Bien Vamos a ver Aquí está Este Y este Vamos a empezar Ahora ya A contarlos Va Muy bueno La verdad Es que este video Este juego O video Estuvo Rapidísimo Ha sido uno De los más rápidos Que he tenido En torre Pero está bien Porque también He tenido unos Que se van Hasta más De la hora No La verdad Es que Tardan Pero Si Bastante A ver Vamos a ver Ahí está Bien Otro más Vamos a ver Aquí los de a 200 Miren aquí se coló Uno de a 500 Ahí va Ahí está Vamos a poner Otros de a 200 Aquí 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 Vean Los premios Mayores Aquí Si Se gana De verdad Amigos Wow Y aún Bastantes A ver Vamos a ver Vamos a Hacer la cuenta A ver Que nos empareje Que no se vean caídos Creo que está mal Es esto Ahí está Ahora si Amigos Vean Vean 1000 1500 2000 3000 1500 2000 3000 246 810 4200 300 400 500 600 700 800 4900 5050 Más Todas las monedas Amigos Ahí está Otro Muy Muy Buen Jueguito Estuvo Excelente De verdad Y así Mira Fugad Y rápido Amigos Saludos Y bye